¿Qué pasa con el uso de la Fuerza Pública? ¿Cuántas personas ya abandonaron de forma voluntaria y cuántas siguen ahí? El negocio no está en venderles el terreno, si no son líderes lo que realmente hacen es luego, dicen o les cobran por protegerles esa posición que no es de ellos, les cobran 50 pesos a la semana, llevan a 200, 300 gente, les cobran 50 pesos a la semana, 100 pesos por 50, si van a las reuniones el sábado. Y si no van son 100 pesos. Entonces es un negocio que ya trae muy estructurado estos grupos también criminales, te puedo decir, que a base de esas estrategias logran engañar a estas pobres personas y al final de cuentas pues sufren el daño de estar pagando algo que no les corresponde. Tenemos que ir sobre esa gente que es la responsable de esas invasiones. Vamos a detener.